Tocan y tocan el aire Cuerda de ilusión, los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor Toca que te toca, tocando van Oye las maderas aunque no están Toca que te toca soñando van Cinco morenitos por la ciudad Tocan y suena en el aire De sus manos y su piel La cadencia de un Figari En silencio soba y ven Nadie más que yo se escucha ese imaginario son Sólo el vuelo de sus manos es anuncio de tambor Toca que te toca, tocando van Oye las maderas aunque no están Toca que te toca soñando van Cinco morenitos por la ciudad Toca que te toca, tocando van Oye las maderas aunque no están Oye las maderas aunque no están Toca que te toca soñando van Cinco morenitos por la ciudad Toca que te toca, tocando van Oye las maderas aunque no están Toca que te toca soñando van Cinco morenitos por la ciudad La 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 La, 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 la. La, 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 la.